Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Gracias, Presidenta. Señor Presidente, ¿qué valoración hace respecto de que uno de los tres escaños a designar por las Cortes de Castilla y León para el Senado, cuya propuesta corresponde como facultad exclusiva al Partido Popular, esté vacante desde el pasado 20 de diciembre, día que se cerrarán las elecciones generales? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señor portavoz. Mi primera valoración es de una cierta sorpresa de que en un turno de control al Gobierno me plantee una cuestión que es propia tanto de las competencias de la Cámara como de las competencias de los grupos parlamentarios. Entiendo que se dirige a mí en mi condición de presidente del Grupo Parlamentario Popular, pero no de presidente en ningún caso de la Junta. Yo he de significarle al respecto que esta es una cuestión que, como sabe su señoría, se encuentra regulada en nuestro Estatuto de Autonomía y también en una ley específica como es la Ley 7.1987, de 8 de mayo, que establece claramente cuáles son las prerrogativas del grupo al que corresponde realizar una propuesta de designación del vacante. Y yo tengo que decirle al respecto. Estoy absolutamente convencido y persuadido que el Grupo Parlamentario Popular realizará, en el momento que entienda con arreglo a su libertad política, que es más conveniente y más oportuno, la correspondiente propuesta. Pero también he de subrayar que, desde mi punto de vista, no puede en el momento actual hablarse de ningún retraso excesivo por parte del grupo al que le corresponde proponer y, en segundo lugar, que la actual situación de la Nación y del Parlamento Nacional tampoco permite hablar, en ningún caso, de la urgencia de esa decisión. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Sí, señor Herrera. A mí me produce estupor que a usted le cause sorpresa que yo le pregunte por esto, porque usted es el presidente de la Junta de Castilla y León, del Gobierno autonómico, y esta vacante corresponde a designarla a las Cortes de Castilla y León y a su partido, de forma exclusiva del que usted es presidente en Castilla y León. Mire, este es el ejemplo paradigmático de cómo ustedes utilizan las instituciones en beneficio propio, en interés partidista, en lugar de ponerlas al servicio de la ciudadanía, como propugna mi grupo parlamentario. Lo que estamos viviendo es consecuencia de un plan urdido y pergeñado por el Partido Popular, utilizando la figura de la señora Marangulo, procuradora por la provincia de Soria, y senadora designada en esta misma Cámara el 20 de julio, hace escasos meses por su partido político. Ostentando ya dos cargos y siendo ya senadora, el Partido Popular la incluye dentro de la lista de candidatos al Senado para las elecciones generales y, como consecuencia de resultar elegida y, evidentemente, al ser imposible que ocupe dos puestos en el Senado, tiene que dejar vacante el puesto de designación autonómica. Así completan ustedes su jugada maestra, porque aprovechan que queda un hueco vacante, hueco que ustedes aprovecharán para pagar favores y agradecer servicios prestados a personas afines a su partido. Pero están hurtando la representación de los castellanos y leoneses en el Senado. Mire, con la decisión de su grupo parlamentario de no nombrar inmediatamente la vacante dejada por la señora Angulo, la soberanía popular de los castellanos y leoneses ahora mismo está secuestrada, mancillada, ultrajada y pervertida por una decisión partidista. Y nosotros asistimos con perplejidad a este atropello democrático, viendo cómo el Partido Popular gestiona como si fuese de su propiedad las cuotas de representatividad que le corresponden a los castellanos y leoneses en el Senado a través de estas Cortes. Por cierto, ese es el respeto que ustedes demuestran al Senado, a la Cámara Alta, a la Cámara de Representación Territorial, que por causa de estas praxis de la vieja política ha devenido en una suerte de cementerio de elefantes uno de cuyos ejemplos máximos es, oh sorpresa, Juan José Lucas, el senador designado por el Partido Popular que representa a Castilla y León y que desde luego no es un novato en estas líneas porque lleva la friolera de 31 años en la vida política. Es más, algunos de mis compañeras y compañeros ni siquiera habían nacido cuando el señor Lucas ya ostentaba cargos públicos. Imagino que ese es el concepto que tienen ustedes de la regeneración democrática y la renovación en la vida política. Y es que, señor Herrera, está muy bien mentar y llenarse la boca de la regeneración democrática como objetivo a conseguir en sus alocuciones en este hemiciclo, en los medios de comunicación y en los actos públicos. Pero, mire, está mucho mejor, es mucho más justo y es mucho más honesto hacer efectiva esta regeneración democrática, llevarla a la práctica todos los días y con casos como este usted demuestra que no lo hacen. Y es que, señor Herrera, en materia de regeneración democrática, su credibilidad y sus palabras se las lleva al viento. Y se las lleva lejos, muy lejos, tan lejos como tienen que marcharse los castellanos y leoneses debido a sus políticas y debido a la utilización partidista que ustedes hacen de las instituciones. Porque ustedes deniegan a los castellanos y leoneses las oportunidades que sí que dan a las personas afines a su partido llegando a dejarles un hueco en el Senado a pesar de que hurtan la representatividad de los castellanos y leoneses. Mire, señor Herrera, decía Víctor Hugo que todo poder es deber. Ustedes tienen la potestad y la facultad exclusiva de designar a este senador porque así lo quisieron los castellanos y leoneses. Castellanos y leoneses a los que usted se debe. Y escatimando este escaño están ustedes hurtando la soberanía de nuestra comunidad autónoma. Nosotros consideramos que esta actitud es una falta de respeto para con los castellanos y leoneses, para con las castellanas y leonesas, para con el Senado y para con estas Cortes. Y por eso, señor Herrera, seremos incansables e inmarcesibles denunciando conductas como esta porque consideramos que las instituciones no pueden ser el coto privado de un partido político sino que de una vez por todas deben ponerse al servicio de la ciudadanía, al servicio de la gente, al servicio de las personas que para nosotros son el primero y por lo que seguiremos luchando en estas Cortes. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, no debe usted estar demasiado contento en los términos que me ha formulado la pregunta cuando ni siquiera ha agotado el tiempo concedido para ello. Pero, mire, me habla usted de respeto democrático. Ha sido usted, y lo lamento además profundamente, que se haya dejado arrastrar por la arrogancia que está demostrando estos últimos meses su líder en el Parlamento de la Nación que está bloqueando demasiadas cosas y ustedes lo saben, ustedes lo saben en su fuero interno quien ha faltado al respeto personal y político en esta Cámara. Usted, cuando cumpla tantos años o tantos servicios como don Juan José Lucas a esta comunidad autónoma con sus luces y sus sombras tendrá la oportunidad de criticarle por ello. Pero, mire, eso sería tan injusto, perdón, ha sido tan injusto como si yo les criticase a ustedes por haber presentado en las últimas elecciones generales por Palencia a quien durante muchos años fue aquí presidente de las Cortes. Hace muchos, muchos años, antes de que estuviera aquí el señor Juan José Lucas. Usted, usted le presentó. Usted, usted es el responsable. Yo hubiera cometido una falta de respeto con esa persona a la que respeto mucho si le hubiera equiparado a lo que usted ha dicho. Por lo tanto, yo le pido que a la primera oportunidad que tenga usted retire lo que ha dicho del señor Juan José Lucas. Mire, mire, señoría, señoría, es que está usted equivocado porque usted no puede hablar en los antecedentes de su cuestión del día 20 de diciembre. Mire, no existe, no se puede hablar de que exista retraso en la formulación de la propuesta por parte del Grupo Parlamentario Popular. Usted debería saber, es verdad que es nuevo, pero debería saber que todo esto lleva a un trámite. Usted debería saber, porque tiene ya un representante en la mesa de las Cortes, que el Senado se dirigió a esta Cámara a comienzos del pasado mes de febrero, de febrero, para darle noticia de que se había producido una vacante. Y usted debería saber que las Cortes, la mesa de las Cortes, se dirigió a este grupo el pasado 22 de febrero para solicitarle que formulara la propuesta de designación. ¿De qué estamos hablando? ¿De tres semanas? ¿Y usted nos monta este numerito e impugna a una personalidad y a un expresidente? No, de verdad, usted hoy ha venido especialmente desquiciado, señor Fernández. Pero, mire, todavía tiene más gracia que sea usted el que me recuerde a mí cuál debe ser la defensa de los intereses de Castilla y León en la representación de las Cámaras del Parlamento Nacional. Cuando ustedes, en las recientes elecciones generales, y suponiendo que se celebren dentro de unos meses, seguro que lo mantienen, han venido a plantear un Senado conformado con representantes directamente de los gobiernos regionales que ustedes denominan intercambiables y con voto en bloque. Es decir, una transformación radical del actual modelo donde los integrantes, los senadores, ni serían elegidos por los ciudadanos ni serían elegidos por los parlamentos autonómicos. A lo que debe añadirse también la otra cuestión que han planteado y han defendido incluso en esta Cámara en una reciente proposición no de ley, que es, y fíjese qué ejemplo defensa de los intereses de Castilla y León, que el peso demográfico sea el criterio para la asignación de diputados entre las distintas comunidades autónomas, teniendo en cuenta una exclusiva circunscripción de carácter autonómico. Lo cual determinaría que en comunidades como esta se produciría un daño al conjunto de la comunidad y especialmente a sus provincias menos pobladas. Claro, eso necesariamente nos ha recordado, y ustedes no lo han desmentido, aquella vez no hace mucho que su líder, el mismo al que me he referido anteriormente, propuso que el salario mínimo interprofesional no podía ser lo mismo en Barcelona que en Soria. Con esa visión van ustedes lados. Muchas gracias. Es un momento en que hemos tenido, igual que usted, esas noticias. Mire, hemos puesto en marcha un protocolo de crisis industrial que funciona en estos casos y que ya está coordinando la acción de economía, la acción de empleo y la acción, en este caso, de agricultura. Ya se ha producido una primera reunión con el Comité de Empresa, con quienes hemos decidido constituir un grupo permanente de apoyo. Se ha solicitado ya una reunión al más alto nivel con el presidente del grupo, Lactalis, que es el propietario, el que toma la decisión, a quien queremos convencer de que no es una buena decisión, de que hay alternativas posibles dentro de la empresa o que, en todo caso, no debe frustrar el que la empresa pueda venderse si hay otros proyectos alternativos. En relación a estos, quiero anunciar a su señoría que ya se ha recibido una primera comunicación de un grupo que tiene presencia en el sector agroalimentario de Castilla y León, expresándonos su disposición, expresándonos su interés y, debido a la urgencia de esta situación, esta misma mañana nos hemos reunido con ellos y ya han formalizado por escrito esa voluntad. Mirad, miren, hemos dirigido al Ayuntamiento de Valladolid también para que exista una prevención en relación a unos terrenos que deben mantener su uso industrial y que, en ningún caso, deben ser objeto de especulación ni tampoco. Y también la Comisión Permanente del Diálogo Social ha adoptado un acuerdo en el sentido del apoyo a los trabajadores y al futuro de la empresa que usted conoce. En definitiva, vuelvo a repetir, vamos a compartir este problema, tenemos experiencia, aquí hay casos en la mente de todos en las cuales hemos doblado la voluntad de un grupo multinacional. Vamos a tener en cuenta también que hay otros 171 trabajadores en dos plantas e, indudablemente, vamos a estar junto a los más débiles, que son los trabajadores. Muchas gracias, señoría.